Más que nada prefiero Que buscaba hace tiempo ya y no encontraba Ese sueño que hoy es realidad solo por ti Nadie más pudo escalar, nadie más pudo llegar A sentir lo que contigo he sentido Y nos amamos Nos deseamos Porque aprendimos del amor Y hoy disfrutamos Y nos amamos Nos realizamos Compartimos la pasión Solo porque nos amamos Y nos amamos Nos amamos Disfrutamos Amor Amor es el que yo siento por ti Amor es el que tú sientes por mí Nos amamos Disfrutamos Amor Es que yo quiero tenerte a mi lado Pues sin ti no sé vivir Pues sin ti no sé vivir Nos amamos Disfrutamos Amor Es el sueño Que porque hoy es realidad Y nos amamos Y nos amamos Y como te quiero mi amor Si supieras Si supieras Díselo Nos amamos Disfrutamos Amor Nos amamos Disfrutamos Disfrutamos Amor Si nos amamos Nos realizamos Todo es perfecto Entre tú y yo Nos amamos Disfrutamos Amor Porque aprendimos que si vivimos los dos unidos Todo es mejor Nos amamos Nos amamos Disfrutamos Amor Si nos amamos Tú y yo